¿Cómo tomamos todos estos elementos y los transformamos en el estudio de un problema real? Entonces, una de las líneas de investigación del laboratorio de neurociencia de la USACH es el trastorno de déficit atencional con hiperactividad, antes se llamaba síndrome de déficit atencional, se llama trastorno, que es el TDAH en español. Este es el trabajo de un tesista mío, o sea, mío y del doctor Bernardo Morales, que es jefe de laboratorio, que se llama Darwin Contreras, que ya terminó su tesis. Y vamos a ver de qué se trata. Bueno, el primer problema que enfrentamos en esto es que estamos tratando de estudiar las bases neurobiológicas de un trastorno, ¿ya? Pero no tenemos buenos modelos animales, ¿ya? Y también tenemos otro problema, no tenemos un colegio de ratoncitos en que los enviamos a la escuela y vemos que hay algunos que no ponen atención y decimos que ellos tienen trastorno de déficit atencional, ¿ya? Con o sin hiperactividad. No, eso no pasa, digamos, es una actividad humana. Entonces, bueno, ¿cómo generamos un modelo que tenga la mayor cantidad de características de lo que nosotros conocemos en este trastorno? Entonces, resulta que hay un grupo de investigadores que desarrollaron un modelo al cual nosotros logramos implementar acá, que es relativamente simple, ¿ya? Que se llama el modelo PNE, el ratón expuesto a nicotina prenatal. ¿En qué consiste eso? Que a las mamás ratonas se les da en el agua de beber durante todo el periodo gestacional nicotina a una cierta concentración mezclada con sacarina, ¿ya? ¿Por qué con sacarina? Porque la nicotina es un poquito amarga, ¿ya? Entonces, no les gusta al ratón la cosa amarga, entonces hay que como que saborizarla. Y con algo más diet, por supuesto, no queremos que estudiar obesidad, ¿ya? Que estén con diabetes, digamos, los ratones con tanta azúcar, ¿ya? Así que le damos con sacarina, ¿ok? Y como queremos estudiar el efecto de esta nicotina prenatal, obviamente no se le va a dar esto a los ratoncitos cuando estén, hayan nacido o estén amamantándose. Entonces, se calcula más o menos el tiempo en que van a nacer los ratoncitos y se les deja de dar nicotina unos días antes de que nazcan, ¿ya? Para asegurarnos de que no haya demasiada nicotina presente en el sistema y no estemos afectando, ya decía, solamente durante el periodo gestacional. Entonces, este modelo, como ustedes ya se pueden imaginar, esto viene de los estudios de tabaquismo en mujeres. Este tratamiento de nicotina prenatal es como fumar bastante, ¿ya? Porque es como nicotina siempre presente. Entonces, traducido a un fumador o una fumadora, en este caso, significaría que estuviera fumando como todo el día. ¿Te fijas? Entonces, es una situación bastante extrema, ¿ya? No obstante, hay casos reportados en la literatura de que si logramos agrupar aquellos casos de mujeres que han fumado nicotina en altos 12 durante el embarazo, se encuentran trastornos de este tipo en sus hijos, ¿ya? Lo que ocurre experimentalmente es que cerca del 80% de los ratones nacidos son hiperactivos, que es una de las características del trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Pero no basta eso, ¿ya? Entonces, aquí existe una prueba muy simple que es la actividad locomotora espontánea a través de un test conductual, una prueba conductual que se llama la prueba del campo abierto, que consiste simplemente en poner ratón por un tiempo determinado, que son como 4 o 5 minutos, y ver cuál se mueve más, ¿ya? Entonces, aquí como que puede que no sea muy evidente si es que el ratón PNE se mueve más que el ratón normal, ¿verdad? No es como así, uy, súper evidente. Entonces, para hacer la comparación real, uno tiene que echar mano de un software, ¿ya? Entonces, el puntito rojo representa lo que se llama el tracking del movimiento del ratón, del movimiento del ratón en este cuadrado, ¿ya? Ratón normal, y en el PNE también tenemos el tracking de este ratón y es evidente, así a simple vista, que el ratón PNE se mueve más, ¿ya? Está como más oscurita la caja. Ahora, esto lo podemos cuantificar, por supuesto, y si vemos la distancia total recorrida en metros, en un cierto periodo de tiempo, que si mal no recuerdo son como 5 minutos, en el caso del ratón normal son como 50 metros y el ratón PNE son, no sé, como 75 metros, bastante más, ¿ya? Lo primero que llama la atención es que igual los ratones caminan alto, los normales, ¿ya? 50 metros igual, es alto para un ratón. Bueno, ok, son hiperactivos, pero serán sensibles, esta hiperactividad al tratamiento farmacológico para el trastorno de déficit tensional, y lo que muestra este gráfico es que sí, que al darle MPH, que es la sigla para metilfenidato, o conocido comercialmente como Ritalin, ¿ya? Efectivamente, yo transformo a estos ratones PNE después de una dosis simple y medido dentro del periodo de tiempo que el Ritalin hace efecto, que es unas cuantas horas, estos ratones PNE se comportan como si fueran ratones normales, disminuyen su hiperactividad, que es lo que está en azul acá, ¿ya? Que son los mismos ratones de acá, pero tratados con metilfenidato oral, y después testeados, creo que es como un par de horas después, lo vuelven a poner en la cajita, y da como resultado que se comportan como ratones normales en términos de actividad locomotora, ¿ya? Entonces, interesante, son hiperactivos y son sensibles al tratamiento farmacológico de la droga Ritalin. Esta semana se cumplieron 75 años del uso de Ritalin en el mundo, ¿ya? Y hasta el día de hoy todavía no sabemos cómo funciona, ¿ya? Es interesante, ¿no? Pero hay muchos ejemplos de eso en medicina, digamos, de cosas que funcionan desde el punto de vista clínico, cambia, en este caso, la conducta de la persona, pero no sabemos cuál es el mecanismo, ¿ya? Por eso es que estamos estudiando, tratando de dilucidar esto. Entonces, podemos hacer un primer check en mi checklist si cumple con el criterio de hiperactividad, que es que son hiperactivos y que son sensibles al tratamiento farmacológico del trastorno de déficit atencional. Lo otro es, ¿tendrán algunos déficit de memoria? Entonces, acá hay un test conductual que se llama el laberinto en I, que consiste en lo siguiente, que el ratoncito, lo que hace, lo que se espera en un ratoncito normal es que explore en búsqueda de alimento de manera secuencial cada uno de estos tres brazos. Es una prueba muy simple, ¿ya? Pero se va a considerar una exploración incorrecta. Los ratones son exploradores por naturaleza. Entonces, que el ratón vuelva, o sea, explore un brazo y vuelva al brazo que estaba anteriormente. Entonces, eso significa que el ratón no recordaba dónde estuvo unos segundos antes, no recordaba que ya había explorado esa parte, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a llamar un error, ¿ya? En cambio, si logra tener una secuencia, una alternancia correcta, lo vamos a llamar que es correcto. Y esto también, la misma historia, ¿ya? Todas estas imágenes son de una cámara puesta arriba y ahí está un ratoncito explorando en el laberinto en I y también hay un software que lo está siguiendo, que es el mismo software para el otro caso del laberinto. Ahí está. Se ve así, a simple vista, que está como más... Ahí está un poco real la imagen con respecto al fondo, pero no tiene nada que ver, digamos, no es un problema eso. Se ve que está un poco más relleno el laberinto en I en el caso del ratón PNE, ¿ya? Y también si cuantificamos el número de veces que se ha metido, el number of entries que dice aquí, el número de veces que se ha metido en los distintos brazos, el ratón PNE tiene muchas más entradas porque es más hiperactivo. Ok. Pero ahora viene la pregunta que planteamos un rato. Claro, se puede mover más, pero puede ser el caso que haga... también haga de manera... no cometa nada de errores, lo haga más rápido simplemente, ¿ya? Pero si utilizamos los criterios de alternancia que vimos hace unos segundos, que lo haga de una secuencia y no de que va y se devuelva, resulta que esa que se llama alternancia espontánea comete mucho más errores, o sea, tiene menos alternancia espontánea, es decir, comete más errores el ratón de tipo PNE, ¿ya? O sea, tiene problemas para recordar dónde estuvo, hace unos segundos, en qué brazo estuvo, para después explorar el brazo siguiente, ¿ya? Entonces, un ratón normal tiene una alternancia del 60%, un ratón PNE bastante menos, menos del 40% de las veces. Y, como era de esperarse, lo bonito de esto es que también el metilfenidato, el ritalin tiene un efecto en esta prueba. Entonces, la alternancia espontánea es recuperada a niveles similares a los ratones normales y también, como era de esperarse en el caso de la locomoción espontánea, disminuye la cantidad de veces que se han metido los brazos porque ahora está como más tranquilo, ¿ya? O sea, otro check tiene problemas en esto que se llama la memoria de trabajo, que es recordar dónde estuvo unos segundos atrás en esta prueba conductual. Bueno, hay otro. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema de la tensión, de medirlo en un modelo animal? Eso es complicado, digamos, medir el tema de la tensión. Pero para eso está esta prueba que se llama prueba de tensión basada en objetos. ¿En qué consiste? Que tenemos dos compartimientos con objetos geométricos, ¿ya? Como son estos de acá. Y que obviamente son objetos en 3D, digamos. O sea, aquí no hay una estrella 3D, no sé, era otra cosa lo que había acá, ¿ya? Entonces, al ratoncito, la prueba consiste en que se le dé, en este compartimiento, se deja al ratoncito explorar, ¿ya? Y que se familiarice con los objetos que haya acá. Y se le deja un cierto tiempo, unos 5 minutos. Después, al ratoncito se transfiere a este otro compartimiento lateral y se pone un objeto que ya conocía, en este caso, el objeto estrella, y un objeto nuevo. Entonces, lo que se espera de un ratón normal es que como este objeto ya lo conocía, va a pasar menos tiempo aquí y como son, le gusta explorar, va a pasar más tiempo como observando, acercándose o tocando este objeto nuevo que hemos puesto en esta otra parte más reducida, ¿ya? Entonces, eso es una prueba que se utiliza para medir la atención en el caso del ratoncito, ¿ya? Entonces, ahí está nuevamente, la cámara aquí está un poco más alta, está el ratoncito explorando, a ver, aquí tenemos un cuadrado, este es una esfera, parece, o puede ser una esfera o un cilindro, este es una esfera, este parece que es como un cilindro o algo así, aquí hay una pirámide, ¿ya? Entonces, ahí está el ratoncito explorando estos objetos, son muy exploradores los ratones, como pueden ver, y aquí hay un objeto, me imagino que va a ser el objeto nuevo y van a transferir uno de estos objetos ya conocidos acá, ¿ya? Entonces, aquí es lo que se encuentra que el ratón normal, como que, no sé si están de acuerdo conmigo, podemos discrepar, de que el ratón normal da la sensación de que está más tiempo en el objeto nuevo, ¿ya? Pero en el caso del ratón PNE, no está muy claro, ¿ya? Si pasa más tiempo acá o acá, como que está moviendo mucho, entonces, esto fue, para hacer esta prueba bien, fue necesario generar una especie de índice, índice de reconocimiento, ¿ya? Y que era como dividir por el tiempo recorrido, ¿ya? Porque como los dos no se desplazan lo mismo, entonces no es lo mismo. Entonces, si hacemos ese procedimiento, resulta que el índice de reconocimiento del ratón PNE es menor. O sea, a pesar de que se mueve más, parece distribuir su atención de igual manera entre este objeto ya conocido con el objeto nuevo, ¿ya? Entonces, la pregunta es, nuevamente, ¿este test conductual será sensible al tratamiento farmacológico? y la respuesta es sí, ¿ya? Al poner metilfeniato oral, ¿ya? Se recupera un índice de reconocimiento mayor, por lo tanto, el ratón se comporta como un ratón normal. Nuestro modelo fabricado, digamos, de manera artificial, a través de ingesta de nicotina prenatal, cumple con hiperactividad, problemas de memoria de trabajo, problemas de atención, ¿ya? Entonces, finalmente, ahora podemos hacer las preguntas interesantes respecto al síndrome de déficit atencional y los mecanismos que podrían estar siendo modificados a nivel sináptico, ¿ya? Toda esta historia tiene que ver con la sinapsis. No, esto... Ya hablé. Entonces, vamos directo al resultado. Estos son resultados que no están publicados todavía, ¿ya? Como les dije, espero que de aquí a fin de año salgan publicados. Que es el siguiente. En este gráfico tenemos tiempo, tenemos porcentaje de potenciación respecto a esta línea base que vamos a llamar el 100%. Y este es el promedio de varios experimentos. ¿Ya? Entonces, las cajitas cuadradas rellenas de blanco representan un ratón normal o para efecto de esto un ratón sin ser expuesto a nicotina prenatal y tenemos lo mismo un estímulo cada 15 segundos. Aquí el promedio por minuto y durante 20 minutos la respuesta es estable. Y aquí se dio un estímulo de alta frecuencia y se pudo inducir una potenciación de larga duración por los mecanismos que nosotros ya habíamos conocido. ¿Ya? Pero en rojo está la respuesta de enrebanadas de cerebro de ratones normales. O sea, perdón, ratones PNE en rojo. Y lo que ustedes ven que efectivamente está superpuesto, digamos, son dos experimentos a distintos tiempos, pero están superpuestos en el gráfico. cuando damos un estímulo de alta frecuencia se produce un aumento de la respuesta, pero no es una respuesta de un aumento de larga duración, sino que después de unos minutos decae y se genera una potenciación menor. ¿Ya? Entonces hay menos potenciación de larga duración en estos ratones. Y lo interesante que al igual como lo vimos conductualmente y aquí está lo bonito que si vemos rebanadas en ratones que han sido tratados con metilfenidato recuperamos ratones PNE perdón tratados con metilfenidato recuperamos la plasticidad sináptica. Y aquí está como dato ¿qué pasa si le damos metilfenidato a ratones normales? Tenemos más plasticidad. Entonces es como que aumenta la respuesta. ¿Ya? ¿Ya? Gracias.